Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre, soy Francisco Ruiz Estás aquí en Andresis, me puedes buscar por las redes Por el alias arroba Paco Mola Tanto en Twitter como en Telegram Sobre todo estoy muy activo en esas dos redes sociales Tanto Telegram como Twitter Arroba Paco Mola, recuerda De esta manera ha contratado conmigo un usuario Que a través de Telegram se llama, su nick es Romeo16 Y su nombre es Emildo Emildo es un invidente que me ha recomendado Esta aplicación que se llama Speak Habla simplemente así Que es una muy buena herramienta Tanto para gente invidente, gente con problemas de visión O para usuarios que no tengan ningún tipo de problema de visión Y ahora vais a ver por qué Ya que creo que es una aplicación muy completa Una aplicación que en algunas de sus funciones Se hace ayuda de Google Lens Así que vamos a tener que tener instalado Tanto Speak como Google Lens ¿Qué queréis saber lo que hace esta aplicación? Pues enseguida os lo explico Si seguís viendo el siguiente vídeo Pues bien, tal y como les he comentado en el vídeo Hoy les voy a recomendar una aplicación Que bueno, es una herramienta que es indispensable para la gente que tiene problemas de visión O gente incluso invidente Como nuestro amigo Romeo16 Que bueno, que en realidad se llama Emildo Y que bueno, me ha recomendado esta aplicación que se llama Speak Que la podemos descargar desde el Play Store de Google Y bueno, nos va a permitir una cierta ayuda Tanto para personas invidentes con problemas de visión O para cualquier tipo de persona Aunque no tengas ningún tipo de problema Ya que es una herramienta muy completa Bueno, vamos al Play Store de Google Y buscamos Speak Tal y como se escribe Speak ¿Vale? Con el símbolo de admiración al final Es del desarrollador Hick Mountain Y es una aplicación totalmente gratuita Como no podía ser de otra manera En la descripción del vídeo vais a encontrar Enlace directo para la descarga De esta aplicación Si es el caso que te gusta Ahí, en la descripción del vídeo Tienes el enlace Bueno, es una aplicación que simplemente la vamos a abrir Y cuando la vamos Vamos a ver esta interfaz de usuario Tan sencilla Tenemos opciones para activar o desactivar el flash Encima te va a hablar ¿Vale? Ahí te está diciendo si está encendido Apagado, parpadeando Aquí tenemos los ajustes de la aplicación Y aquí tenemos tres puntitos Para la charla, un tutorial Invitar amigos, calificar la aplicación O contacto con el desarrollador Vamos a ver primero lo que hace la aplicación Como veis tenemos aquí tres grandes botones Leer el texto, escanear o identificar ¿Vale? Mira, para leer el texto Por ejemplo, me he preparado este texto Así, tope cutre Le vamos a centrar con la cámara ¿Vale? Y simplemente Lo vamos a poner aquí que se vea Mira, le voy a poner un poco más para acá Para que lo veáis vosotros bien Vamos a poner lo que se vea Y una vez se vea el texto Le vamos a dar al botón Vaya tela, me ha puesto Me lo está leyendo Esto me lo está leyendo en inglés Tócate los huevos Vamos a coger Y vamos a cambiar los ajustes Vamos a los ajustes Y vamos a detención de idioma Detectar idioma Usar idioma predeterminado ¿Vale? Vamos a ver ahora Vamos a echar de nuevo la foto La verdad es que mi letra es un poco rara Pero tanto Madre mía Vaya, vaya tela Ahora me entiendo Cuando mi niño me dice Que no entiende mi letra Es una pasada La verdad es que No sabía yo que escribía tan mal Vamos a coger otra cosa Venga, esto que está ya impreso ¿Vale? Mira, aquí tenemos El Next Hub de Google ¿Vale? Vamos a echarle una foto ahí Más sencillo Y el etúo asistente Google Ver la casa con display Ayuda de un vistazo Con solo usar tu voz Como veis Ha leído el texto Tanto el italiano como el español Y me lo ha traducido ¿Vale? Antes La verdad es que Si veis la libreta La letra que tengo yo Es un poema ¿Vale? Por eso El error del asistente Fijaros La letra Es un texto de prueba Para probar la aplicación Speak Que me ha recomendado El usuario humildo O Romeo 16 En Telegram Yo la entiendo perfectamente No creo que sea Pero bueno Más que nada Supongo que será Para letra impresa Vamos a probar Con letra más pequeñita Como tenemos por aquí Voy a agarrar un poco la caja ¿Vale? Vamos a ir hacia atrás Vamos a probar aquí Este trocito Fijaros que bien lo pilla Vamos a ver si pillo El trozo en castellano ¿Vale? Este de acá Me parece que es Vamos a ver si pillo El trozo en castellano Porque me he ido al de Vamos ahí Le de texto Vale Primero está pillando Los idiomas Que pone aquí arriba Aquí arriba Como veis Te pilla el texto Y todo te lo lee Tanto en el idioma original En el idioma que esté Ya que detecta el idioma Como en castellano Inglés En el que sea ¿Vale? Y bueno Esto sería una manera Muy buena Para ayudarnos Por ejemplo A veces queremos copiar un texto Pues mira Con esa aplicación Encima de copiarlo Te lo va a leer Aquí tenemos otra opción Que esto sería Para escanear Texto Código de barras Objeto Color ¿Vale? Vamos a probarlo otra vez Con mi letra Que me ha hecho mucha gracia Vamos a ir con mi letra Vamos a poner texto Bueno Esto de SPNUSG4PA Son Nova KSPS A K menor Definitivamente Mi letra es una Es un jerolífico Para estas aplicaciones Pero bueno Con documentos Y historias La verdad es que va Muy muy bien Voy a pararle un poco Esto que no hable más Voy a intentar coger Otra cosa ¿Vale? Una revista del crío Que tengo por aquí Venga Con muchas letras Muchos coloridos Muevo la silla Perdonad Vamos a ponernos aquí Vamos a evitar los brillos A ver Vamos a leer Así Lo vamos a poner de lado Y vamos a escribir Espérate que tengo La aplicación activada Tengo la aplicación activada Esto de aquí Venga ahí Vamos a ponerlo así Y vamos a coger Este trozo de texto ¿Vale? Venga le damos Leer texto Fijaros el texto original Lo ha pillado todo Todo Absolutamente todo La verdad es que Es muy buena la aplicación Para que te lea texto Ya os digo Para personas invidentes Personas con problemas de división Pues la verdad es que está muy bien O incluso Para personas Yo por ejemplo Yo tengo gafas Y hay textos En botellitas En etiquetas En prospectos Que son muy pequeñitas Pues mira Esta aplicación Me va a venir de muerte Aquí le podemos dar Para que no lo lea otra vez Le podemos dar a la pausa Podemos seleccionar texto Y si está en otro idioma Podemos traducirlo Así que Simplemente por esta funcionalidad Ya está más que buena La aplicación Ya os digo Que tiene la opción De escanear Tanto texto Como código de barras Objeto Podemos escanear un objeto Por ejemplo Vamos a escanear Esta revista Le damos aquí Escanear Le decimos que es un objeto Me lo leo como un juguete Vamos a abrir Vamos a abrir bien la revista Vale Vamos a abrirla bien A ver Un cartel Muy bien Asfalto Asfalto Me ha pillado el suelo Bueno como veis Es una aplicación Que está Muy muy bien Vale Tenemos aquí la opción De identificar objetos Que esto utiliza La lente de Google Vale Vamos a ver Si quiere abrirse Vamos hacia atrás Vamos a hacer otra vez Identificar objetos Mira Voy a darle ahí La apertura De la lente De Google Aquí abriría Google Lens Y bueno Está buscando este objeto Y como veis Aquí me salen Diferentes cosas Vale Es un acceso directo Diríamos A la aplicación Google Lens Vale Lo mismo que te ofrece Google Lens Te lo ofrece desde aquí Es un acceso directo Pero bueno Hay cositas Que van muy bien Mira por ejemplo Esta cámara de aquí Vamos a poner la cámara Vamos a dar así Identificar La apertura De la lente De Google Abre Google Lens Necesitamos tener Google Lens Y me dice Que es la Sony DSC HX90 Electronics ¿Veis? Te da el enlace Para Amazon Y bueno Varios sitios Mercado libre Hypercore Etcétera ¿Vale? Como veis Es una aplicación Muy muy chula Por ejemplo Aquí también Podría utilizar La zona de texto ¿Vale? Quiero leer ese texto Le doy aquí Leer el texto Fijaros que fácil Y ahora Este texto Igualmente Podría seleccionarlo ¿Vale? Aquí Y decir Quiero seleccionar Este texto Y este no O solo este ¿Vale? Le damos a todos Hecho Vamos a repetirlo Lea el texto Y aquí lo tienes Y una vez lo tienes ¿Vale? Pues simplemente Le das a compartir Y ya lo tienes copiado Al portapapeles Mira Yo me lo voy a mandar A mi telegram Para ver Que es lo que manda En realidad Vamos acá Le doy a trabajo Y como veis Me manda solo El texto copiado No me manda ninguna Publicidad de la aplicación Sony SS ¿Vale? Ya os digo Que es una aplicación Que Emildo me ha comentado Que es una aplicación Muy útil Para gente Invidente Gente que tiene Problemas de visión Pero yo le veo También mucha utilidad Para personas Que no tienen Ningún problema Y bueno Personas que necesitan En cualquier momento Pues por ejemplo Acceder Has abierto aquí Esta aplicación En cualquier momento Otra vez Necesitan En cualquier momento Acceder Por ejemplo Pues a A un texto Que se lo lean En voz alta Un texto Que se ve muy Pequeñito Pues aprovecha La cámara de tu Android Para captarlo Y que encima Te lo muestre aquí En pantalla Para escanear documentos Para identificar objetos Bueno la verdad La verdad es que la aplicación Está muy bien Es una aplicación Totalmente gratuita Vuelvo a repetir Se encuentra en el Play Store De Google Bajo el nombre De Speak El icono que te saldrá Cuando lo instales Es este de acá Que pone simplemente Habla La traducción Literal de Speak Y bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Como veis Aquí tengo Speak Joder como tengo las manos Hoy Aquí tengo Speak Y tengo Google Lens Instalado al lado Ya que Ambas aplicaciones Son necesarias Si quieres identificar objetos Te va a decir Que instales Google Lens Y sería la parejita perfecta Pues bueno Para tener una ayudita más En el móvil Si eres un usuario Con problemas de visión Invidente Pues mira una ayudita más Aparte de las propias Que tiene ya La accesibilidad Del sistema operativo Android Y bueno Si no tienes problemas de visión Pues también te pueden servir En cualquier momento Como una herramienta más Para hacer un escaneo Para copiar un texto O para que te hable De un texto Un texto que veas pequeñito De un folleto De un prospecto De una botella Que a veces quieres mirar Y dices Joder es que no veo El texto de lo pequeño Que le llegan a poner La letra pequeña Por eso se llama Letra pequeña Pues mira De esta manera Lo hacemos de una manera Muy fácil Con la aplicación Speak Está orientada en principio Ya os digo Para un público Con problemas de visión Un público invidente Pero la puede utilizar Cualquier persona Y bueno Puede ser una gran ayuda Para todo el mundo ¿Vale? Y bueno De aquí Darle las gracias a Emildo Romeo16 en Telegram Que me ha recomendado Esta aplicación Y bueno Os la recomiendo A todos que la probéis Y si conocéis a gente Con problemas de visión Ya tenéis una herramienta Para recomendarles Y lo dicho Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya sido De ayuda Espero que les haya gustado Si es así Recordad dejar un buen like Recordad dejar vuestro comentario Y bueno Que nos vemos En el siguiente video Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!